Hola chicos, bienvenidos al canal Los Pabetti, mi nombre es Yesenia y hoy les traigo un nuevo video Storytime, eh, ¿qué más? ¿Cómo es? ¿Cómo nos conocimos? Ah, Storytime, ¿cómo nos conocimos con mi chancho? Hola chicos, traigo un invitado especial para esta historia ¿Es de algún canal en especial? No, es de este canal ¡Pase! Permiso, ¿se puede o no se puede? Hola ¡Bravo! Ya, este video fue pedido Por el público Por el público, bueno, una persona, pero igual Ahí les dejo la foto Así que ahora vamos a conversar Porque es que ¿por qué no conversamos? ¿Entre los dos o con nuestros amigos? No, con los amigos Ah, sí Por lo que nos hemos conversado Sí Ya ¿Cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas de esa historia que eres con tu chancho? Sí Ya Eh, fue el primer año de carrera en el 2010 Yo estaba ahí con unas compañeras El primer día de clase Me acuerdo que era clase de anatomía Con el profe ¿Cómo se llama? Uno chiquitito que teníamos, ¿cierto? Sí, no me acuerdo ¿Cómo se llama? Peladito No me acuerdo Pero era Estaba simpático El morenito de barba, ¿no? Sí Sí Sí, medio chiquitito Y ahí yo estaba atrás, pues, con mis compañeras Y en la sala estaba llena Y de repente De repente golpean así Y ya había empezado la clase Y adivinen qué era A ver Aquí, este personaje Él todo mina así Entrando Así como me ven ahora Normal Pues miren Que chiquitito Porque eras vieja Es vieja Ataba Ah, viste Después de andar llorando Ahí en los rincones ¿Cuándo he llorado? Yo Entonces Ya, él venía entrando Pues yo dije Uy, qué guapo Uh, el hizo Y me miro ¿Cómo eso? Me miro Y la miro Ya Y yo quedé mirando Y todas mis compañeras quedaron mirando también Fue ahí joteando Pero yo no le dije a nadie Que a mí me había gustado Y que me había llamado la atención Entonces ya entra Y dije Uy, qué linda la cuestión Ya Y de repente Viene un mono atrás Más bien dicho Una mona atrás Pero no venían de la mano Nada Entonces yo dije Ah, son amigos No sé Y ahora por la Nosotros tenemos Nuestros Nuestras calles Más fuerte Más despacio Pero En ese tiempo Sí Sí, pero Me dijiste que no Me había dicho que no Chacho Me había dicho que estaban en break Pero eran amigos Ah, ver Sí, pues verdad Es que es verdad Que yo había entrado un año Antes que tú Eras mi asia Sí, pues no Ya eras mi amigo Sí, claro Ya Bueno Sí, pues Si éramos amigos Sí Lo que pasa Antes había entrado en el 2009 A la universidad Sí, pero eso Resúmelo Sí Y había tenido Una polola Y después Yo me juntaba con ese grupo De personas Entonces después Cuando ya Se finish Yo seguí como con ese mismo grupo Y andaba Con aquel personaje Entonces todos pensaban Que yo siga con aquel personaje Pero ya Claro, porque era la polola Y nos andaba diciendo Todo el mundo No, ya Somos amigos Claro Yo seguía reservado Pero no sé por qué Cuando yo me iba Porque yo tenía mi auto Entonces yo me iba en la noche Y justo ahí en el semáforo Él iba Con ella de la mano Mentira No Chacho Le estáis poniendo color No Sí, pues y ahí yo dije No echame una evidencia Que de eso No recuerdo Porque yo dije Le conté a una compañera Que es mi amiga ahora No a la Angie La Lili Ah, es tu amiga ahora En ese tiempo, ¿no? Es que era el primer día de clase Ah, hombre, claro Éramos conocida en ese tiempo Y... ¿Qué estás diciendo? Que yo cruzaba la mano Con aquel personaje Ah, claro Entonces eran como Todos comentaron Hoy como que está medio disperso Todos comentaron Hoy cacharon Porque como llegó de lo último Todos lo vieron Y entonces dijeron Hoy cacharon El loco que llegó El mío Hoy sí, qué bonita Y yo así piola Dijo, sí Pero andaba con el mono Y de hecho Le gritaban Que andaba ahí Bueno, una loca No, no, no Alcanza para mí Ya Entonces, ahí Ahí nos conocimos, ¿no? Ahí nos conocimos La universidad Y a mí también Yo cuando vi a la Jessy De lejos Yo de hecho A aquel personaje Como ya Yo le dije ¿Por qué me preguntaron? Porque cachaba Que ya En la U Iba a tener Sí, pero tú No lo reviviste ¿Cómo que no? Si tú llegáis Con esos trajes así Sí, pero yo estoy hablando Del primer día Ah, no No, porque Yo lo vi primero Después empezamos a conversar Así poco Si yo no te pescaba mucho Porque igual tenía mala fama Mala fama de mujeriego De que invitaba a salir a Vaya Entonces yo ahí dije No, descartaba el tiro ¿Puedo defenderme o no? Y después de eso Pasó un año ¿Puedo defenderme o no? Tenía cinco segundos Uno Lo que pasa es que Todas esas personas Que mal hablaban de mí Todas querían Con este personaje Entonces como yo le decía Que no O sí, coña Que no los voy a nombrar Porque yo sé Que nos van a ver aquí Y en ese tiempo Uno hablaba por messenger Sí Y yo me acuerdo Que estaba conversando Así con varias compañeras Y el mano me habla Por messenger Hoy podríamos salir De la cuestión El primer año Cuando lo conoces Y yo le conté A otros compañeros Y dije Oye, el mano Me está invitando a salir De la cuestión No, no Ni se te ocurra salir con eso Porque me acaba de mandar A mí un mensaje Invitándome a salir también Y te sacó un pantallazo Algo que te dejó en claro Que yo estaba Había invitado a salir A aquel personaje No, es que no era para tanto Pues si uno en ese tiempo No estaba Mándame evidencias No, pues era un juegue Un mino nomás Los cuentos Soy inocente Y como Pedro Fernández Yo no fui Bueno Y después pasó un año De eso Que éramos compañeros Igual tirábamos la talla Él me veía Y me decía Pelo Lice Le decía Pelo Lice Porque llegué Era así Igual que ahora Como ustedes la ven Así Rubia Así De rubia Los ojos verdes De la vega Entonces llegaba Con unos trajes Formales Y sus taquí Y tú vienes Están Están Será La pelo Lice Del curso Y eso ¿Y tú estuviste Por ese año? No sé No sé Pero sí ¿Por qué? Uy La señora Si Porque yo no Como nosotros Conocimos No que Fue un proceso No Pero sí No es mi culpa Que las otras Quisieran Con una Yo sé que yo Soy feo Tengo Ninguna gracia Miren Soy feo Ya La cosa Que pasó Un año Fue el mes De abril Era el cumpleaños De una compañera Porque ya era Como el segundo Carrete Que yo No iba Porque estaba Con otro mono Si Pues yo estaba Por lo liando También Imagínense Si todos me atacan Todos me atacan Si yo también Tenía un mono Si Pero es que Si yo Y no Tenía esa fama Que tenía Ahí Yo El mono Para afuera No más Pues si No me costaba nada Nada que Ay que la cuestión No Pero si Pero si Tú estabas Para afuera Yo dije Ya Este puro Lo hiceando aquí No hay que ver Entonces Ya Después pasó un año Y me invitaron A su cumpleaños Y me dicen Oye Porque igual Todos sabían Que a mí Ya en ese tiempo Después de un año Que a mí me gustaba Hermano Y todos sabían Que a Manu Yo le gustaba Así es Era como Ya todo salía Entonces Faltaba concretar No Entonces Hicieron un carrete El cumpleaños Una compañera Y le dicen Invitan al Manu Invitan a mí Y después Me llaman Y me dicen De ese carrete Se enojó Mi socia Estaba molesta Porque Como todas las otras monas Yo siempre he sido Una persona asociable Me gusta bailar Y todo Entonces Porque yo soy bien reservada Y mi chancho Perreando hasta el piso Con mis compañeras Y yo lo miraba Así Pero si Yo tenía 23 24 23 años Un cabro O sea De años atrás ¿Quién de 23 años No baila? Sí Pero se supone Que iba Porque iba yo Sí Pero tampoco Iba ir ahí Tan aguja Tenía que A ver si te da Un poquito de celo Es que el baile Es primero Pero el primer baile ¿Qué va a ganar? ¿Qué bailamos? ¿Qué hiciste? Baila Me diste un beso Dile a tu amigo Ahí que Al tiro ¿Y qué baila? Porque el beso Nos fue bailando Bailando Fue sentado Bailando ¿Lo viste? Fue el otro Carrete Que fuiste antes Sí ¿Qué fue bailando? No Eso fue mi único Carrete Ya Y así nos conocimos Y así Empezamos por Oliar Y ahí nunca más Nos separamos Sí ¿Nunca peleamos? Dos días Si me acuerdo Que nos enojamos Pero nunca nos separamos Ya espérate Nosotros el otro año Nosotros el otro año En abril Vamos a cumplir Diez años Juntos O sea Una década Una década Diez años Diez años juntos Entonces cuando yo conocí a la Jessy La Jessy Éramos más solteras ¿Cierto? Sí Tenía a la Camelita Estaba chiquitita Y la conocí cuando tenía Casi Para cumplir Diez años Diez años No Nos vamos a mostrar Las fotos Nosotros también Ah Es que tengo Vale Yo ahí les voy a ir dejando fotos Ya Para que Nosotros las vamos a ver acá Pero yo se las voy a ir dejando Ahí Entre medio de todo eso Yo conocí A mi suegro Ahí En la investidura ¿Cuánto llaman? De Maravichola En ese entre medio Conocí a mi suegro Pero no sabía Que yo era el amigo De la Jessy Hasta que para un 18 de septiembre Me invitaron acá Y mi suegra andaba El amigo De la Jessy Y nosotros ya estábamos Pololeando hace rato Sí Por abril De septiembre Entonces yo le dije De la Jessy Sí ¿Cuánto? Como seis meses Yo no Le dije Si tú no le dices A tu mamá La verdad Yo Me marcho de acá Hasta que le dijo Que ya Entre nosotros Estábamos pololeando No fue así Tan agresivo Sí Agresivo Choro 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 Como hombre Sí Porque Todo pasando El amigo Ahí les dejo Mira una foto De la investidura Que ahí Me fue a ver el mar Me sacaba foto Y ahí conocí a mis papás Correcto Ahí estoy yo De enfermera Tenía ese tiempo Hay una foto De la U Que yo andaba Con braquet Con frenillos Que no hicieron Un efecto Pero lo usé De moda No es igual En ese tiempo Porque ahora de nuevo Se me enchocaron Y no voy a usar No 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 Te pusiste nervioso No Jamás Jamás Famagul Así la gota No La espalda Tiene sudada Con inocente Págame la prueba Esa del si y el no Con la corriente Que o vivo Un saludo especial A Tu amiga ¿Cómo se llama? Didi Didi la hermosa Una persona de allá Es muy hermosa De allá de El Salvador De esos lados Así Honduras No sé qué país específicamente Pero es muy buena onda Siempre nos está comentando Tirando para arriba Nos dejas un like Su comentario Si unos testamentos Nos dejas También nos mandó Un saludo En un video Que hizo ella Así que Si quieren pasar Por el canal de ella Sí Ahí les dejo El canal De allí Didi la hermosa Eso Hasta aquí el video De hoy Si les ha gustado Denle like Suscríbanse Suscríbanse Y compartan Con todo el mundo Adiós Adiós Me voy antes Que me peguen Adiós